Pronto, ah sí, vamos a seguir entonces con la música, vamos recordando con este lindo tema para todos los presentes. Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí, qué bonito cuando me amas, qué bonito cuando me encantas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí, qué bonito sería poder volar y a tu lado, volverme yo a gastar, como siempre, no sin amor alcanzar, que mi cuerpo no va a perdonar y de tu alma conmigo sin el mensaje, que nunca de mí te faltará. Qué bonito tu pelo negra, qué bonito tu cuerpo es mi amor, qué bonito me amas, todo lo que no sé, sí, todo lo que no sé. Qué bonito sería poder volar y a tu lado, volverme tú a cantar, como siempre, los sueños no son. Que mi cuerpo no va a perdonar y que tu alma conmigo sin el mensaje, que nunca de mí te faltará. Qué bonito ser, qué bonito ser, qué bonito poder sentir que estás aquí, siempre así. Qué bonito ser, qué bonito ser, qué bonito ser, sí, todo lo que no sé, sí, todo lo que no sé. Qué bonito ser, qué bonito ser, sí, todo lo que no sé. Y el mismo de bachada decimos, qué bonito, qué bonito poder compartir así con los amigos, con la familia, qué lindo, qué lindo que estamos pasando esta noche.